Se que piensas mancharte, ya lo sé, y no te detendré, haz lo que tú quieras. Sin embargo, recuerda que yo estaré aquí en el mismo lugar, y si solo tienes ganas de hablar con gusto, escucharé. Y si él supo darte más amor, supo llenarte más que yo, claro que se perdió, claro que se perdió. No tienes por qué disimular, esas lágrimas están de más, si tienes que irte, vete ya. Sin embargo, esperaba que te quedaras, fue delante de dejarla correr, mientras yo me tragaba palabras que no pude decir. Y si el viento hoy sopla tu favor, yo no te guardaré mejor. Claro que se perdió, no será la primera vez, hoy caerás tu mañana a ver yo. Si el viento hoy sopla tu amor, el mundo no cambiará, para quien sin duda ocupa tu lugar. No tienes por qué disimular, esas lágrimas están de más, si quieres reírte, vete ya. Sin embargo, esperaba que te quedaras, fue delante de dejarla correr, mientras tú me tragaba palabras que no pude decir. Y si el viento hoy sopla tu amor, yo no te guardaré mejor. Ya lo que se perdió, ya lo que se perdió. Ya lo que se perdió, no será la primera vez, hoy caerás tu mañana a ver yo. Seré un buen perdedor, el mundo no cambiará Alguien sin duda ocupa tu lugar Y siguen sin podarte más amor, más que yo Yo sé que estás pensando mujer, que tu cantante soy yo Y siguen sin podarte más amor, más que yo Me quedé pensando que fue lo que hice mal, porque te fuiste alejando Y siguen sin podarte más amor, más que yo Si es que cantando se olvidan tus penas, con esto que ya te olvidó Seré un buen perdedor Y si nuestro amor en tu vida Te doy las gracias por todos los vicios Seré un buen perdedor Corazón y sentimiento A la hora que me llame no me molesto Y seré un buen perdedor Aunque me critiquen I love you Porque contigo yo fui el mejor Y seré un buen perdedor Cantando bajito me voy Oye, me vida es de dolor Qué rico chicas Sigue adelante Y seré un buen perdedor Y seré un buen perdedor Y seré un buen perdedor Gracias por ver el video